Ya te olvidé Tú lograste con herir y me lastimaron Y convertirme en no sé qué Te atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz te puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte Ya te olvidé, dime Yo no hay que encontrar el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya no te quiero, mi vida ¡Echo para allá! ¡Halo! 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 ¡Halo!